Foto, F, Getty y Machis Compartir el gobierno del presidente Donald Trump impulsa un plan conocido como Tercer País Seguro, TPS, para que México detenga a inmigrantes centroamericanos que pretenden cruzar la frontera a los Estados Unidos. El proyecto dado a conocer por la revista Proceso ha desatado polémica, ya que se negocia con toda discreción a fin de concretarlo en agosto, antes de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que la administración de Andrés Manuel López Obrador tendría que honrarlo. Sin embargo, según en una entrevista con el diario El País, el sacerdote Alejandro Solalinde, quien ha funcionado como asesor de López Obrador en asuntos migratorios, dejó entrever una idea similar, pero no queda claro si la administración entrante en México podría estar de acuerdo con la negociación actual. Con el TPS todos los extranjeros no mexicanos solicitantes de asilo en Estados Unidos no podrían acercarse a la frontera sur de la Unión Americana, pues el requisito irrevocable para hacerlo es que primero pidan el asilo en México. publicó la revista Proceso, que tuvo acceso a documentos y consultó a un alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, mexicana. Si a los centroamericanos no se les concede el asilo en México serían deportados desde ahí. A cambio de este servicio del gobierno de Peña Nieto, el gobierno del presidente Trump destinaría más de 800 millones de dólares de dólares para cubrir los costos de lo que implica convertir a México en su filtro migratorio y hacer a los agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, una especie de subalternos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, afirma la revista. El alto funcionario consultado por Proceso, quien se mantuvo el anonimato para evitar represalias del secretario Luis Videgaray, indicó que la decisión podría tener altos costos humanitarios y políticos. En tanto, Solalinde describió un sistema similar a El País cuyo reportero hizo una pregunta específica sobre el plan migratorio de López Obrador y su postura ante el presidente Trump. Nuestra propuesta es que México les va a dar refugio, trabajo, documentación, trabajo y posibilidad de educación y salud. Por ello se recibiría un dinero que se destinaría a atenderlos y paralelamente a un plan regional de desarrollo que va desde Panamá al río Bravo, en la frontera con Estados Unidos, apuntó. Esquina migratoria usaba una green card falsa y le quitaron. 30 de julio de 2018 Los cuatro mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Bank of America les congela cuenta familiar después de exigir 30 de julio de 2018 5 chalecos para bajar de peso que puedes usar debajo 27 de julio de 2018 Luego de 20 años taquería en la zona de frontera 30 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Como sus redes sociales pueden afectar sus chances de conseguir 30 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Menor de seis años separada de sus padres es abusada 29 de julio de 2018 Los cuatro mejores suplementos para aumentar masa muscular mientras te 27 de julio de 2018 Juez emite fuerte exigencia al gobierno de Donald Trump 31 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Ciudadano de Estados Unidos se suicida luego que cancelaran visas de 30 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Uzi suspende temporalmente notificaciones de deportación de inmigrantes Inadmisibles 30 de julio de 2018